Quiero aprovechar este momento Quiero saber qué es lo que sientes al mirarme Que dejes que tu corazón te diga Si para ti también soy importante Quiero que esta noche me beses Como nunca has besado y en mis brazos te entregues Quiero ser el vino que tomas y vivir esta historia Aunque nadie se entere Quiero que pronuncies mi nombre Cuando llegue el momento de empañar en los sentidos Quiero este secreto contigo Que al final lo mejor siempre será lo prohibido Quiero aprovechar este momento Pa' decirte tantas cosas Cosas que caen en mi boca Pero no mi pensamiento Y quiero aprovechar y confesarme Porque lo que estoy sintiendo Ya no debería ocultarse Quiero saber qué es lo que sientes al mirarme Que dejes que tu corazón te diga Si para ti también soy importante Quiero que esta noche me beses Como nunca has besado y en mis brazos te entregues Quiero ser el vino que tomas Quiero ser el vino que tomas Y vivir esta historia Aunque nadie se entere Quiero que pronuncies mi nombre Cuando llegue el momento de empañar en los sentidos Quiero este secreto contigo Que al final lo mejor siempre será lo prohibido Quiero ser el vino que tomas